Soy Luis Coronel, Luis Miguel Gámez, chanel de todas las ganas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vox, tape 1. Battler, tape 2. La otra familia, confesionario. Luis Coronel, diarios, toma uno. Luis Coronel, turn off the air. Take one. It worked. The air is off. The air is off. Me regalan lo que es. Spider-Man, Spider-Man. El hombre araña es Spider-Man. Me regalan detalles muy lindos. Te amo, chulo. Good job and the premios. Gracias a ustedes por hacer lo posible, por darme el amor y cariño que me entregan y por dejarme saber que son fanáticas. Echale muchas ganas. Amigo Luis Coronel. Felicidad, amor y cariño para todas. Te amo. A todos mis fans, les pido por favor y les platico seriamente que quiero que hablen con Hugo, por favor, les manden mensajes a Hugo y les digan que me experto de una manera correcta, porque a mí me van y me gritan. Esto no es correcto. Esto no es correcto. No, no. Por favor, tíganle a Hugo que no. ¿Cómo quisiera estar con mi mamá ahorita, comiendo sus chorizo con papas, huevo con chorizo, crejolitos a un lado? Están esperando el saco y luego cuando lo aventé, cayó que tocó con dos muchachas. Está muy horrible el escenario. Eh, muchachas, compártanlo. Y en eso las muchachas, pero no, con una mano en el saco y con otra mano en la greña se irá. Déjalo ahí, déjalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Son los muchachos más que nada, las personas que me han bullado, que me bajé el escenario. Tienes todo lo que deseas, cuál es familia, cuál es el amor, cariño de alguien. Y me puse a pensar y dije, ¿Para qué hacerles caso? ¡Me chiquen su madre! ¡Me chiquen su madre! Esos muchachos que según nunca cantarían la canción de mi niña traviesa, se la están cantando ahí a sus novias. Para mí es como que... Ahí está. No sé que hay veces donde sí estoy cantando adentro de las gasolineras, preparándome los hot dogs. Tenerte significa que estoy vivo. Haciéndome los hot dogs, no. Pero sería padrísimo. ¿Por qué no empezar a cantar adentro de la gasolinera? Mis músicos, Ismael, Francisco, Raúl, Ángel, Efraín, a pesar de todo lo difícil que hemos pasado, que ellos reconocen y ellos saben, aquí estamos, seguimos apoyándonos uno al otro, arriesgan tanto para estar junto conmigo. Y estoy agradecido de compartirles que ellos son mi otra familia. Cuando por primera vez entregué una rosa a una fanática, al mirar su rostro, al mirar que fue feliz, al mirar que sonrió, al mirar que cambió todo, intento lo posible en regalarle rosas a las personas que pueda con nosotros en el escenario. Yo cocino en mi casa cuando tengo el tiempo. Es una mentira. No, no es una mentira. Es una mentira. Entiende lo que te estoy diciendo exactamente. Tengo una junta con mi pan. Cómete tu pan. ¿Entendiste, señor del pan? Ya cuando Hugo viene, Luis, ta 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 ta, tocando en la puerta, no, moviéndome ahí. Tenemos que irles, tenemos que ir, aunque vayamos tarde, no, siempre así como que... Hugo, podrías ir y ser como Luis, ¿sabes? Tienes que despertar, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luis, tenemos que ir. Vamos a despertar. Tienes minutos. Tienes que despertar, hermano. No. Iván, dí la verdad. Sí o no? Iván, no. Sinceramente Luis, es un pedo levantarte. Sí es, güey. No, 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 no. Sí, vale. Sí, vale. No, no. No, no. No, no hay problema. Sorry. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Sí.